¡Por el poder de Grayskull! ¡Yo ya tengo el poder! ¿Quién no recuerda esta maravillosa serie? ¿Quién no tuvo a He-Man, Skeletor, Battle-Cat? Y claro, por supuesto, al legendario Castillo Grayskull. Oh, por Dios, fue una época maravillosa. Yo recuerdo bien que salía al centro de la Ciudad de México y en las calles tapizados se encontraba de muñecos de He-Man. Todos querían su muñeco. Shira le apoyó después, de la cual hablaremos más adelante, en otro capítulo. Pero He-Man había llegado para quedarse. De hecho, hasta actualmente se habla de un film con respecto al personaje, porque el primer film que hicieron estuvo un poco soso. La verdad que sí. Como que le faltó punch, poder tener más de lo que era He-Man. Mejor lo hubieran dejado en Eternia y no traerlo a la Tierra para darle un poco más de misticismo y ponerlo con los humanos. No, le hubieran dado su aventura. Sus aventuras nos gustaban y nos divertían porque eran en Eternia. Simple, pero importante. Pues, él y sus amigos protegían a Eternia y los secretos del castillo Grayskull, de Skeletor y sus fuerzas, las cuales siempre vencían, pues el bien siempre vence. Por el momento, aunque no lo crean, se desconoce el nivel del poder y de la fuerza de He-Man. Así es, pues se le ha visto cargar al castillo Grayskull y enviarlo a través de una puerta tridimensional. Además, pudo destruir con sus propias manos el potanium, el metal más poderoso y resistente que existía en Eternia. Algo así como el adamantium o el vibranium. Así es, He-Man tiene una fuerza descomunal. De hecho, hasta existe una batalla con Superman en la que se dio una batalla al tú por tú, en la que se dieron con todo y He-Man se alzó triunfante. La serie de He-Man inició en 1983 y duró dos años, con 65 episodios, los cuales pausaron furor en la generación X de aquella época. Los principales cautivaron a todas las personas. ¿Quién no recuerda a Orko y sus maravillosas locuras? A Sorceres, y quien siempre le ayudaba a He-Man. A Manotarmos, la mano derecha de He-Man. Tila, quien al final se quedaría con He-Man, y qué decir, de Escalador, y Best Man, y todo su grupo, los cuales siempre terminaban derrotados por el poderoso guerrero, bárbaro. ¿Por qué serás un documentario a la de un bárbaro, el cual era fiero y poderoso? En el centro del universo, en la frontera entre la luz y la oscuridad, está el castillo de Grayskull. Durante incontables épocas, la hechicera de Grayskull ha mantenido el universo en armonía, pero los ejércitos de las tinieblas no descansan, y la captura de Grayskull no deja de estar en su pensamiento. Para aquellos que controlan Grayskull, llegará el poder, el poder de ser supremos, el poder de ser todopoderosos, el poder de ser He-Man, y los amos del universo. He-Man, 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 Los secretos poderes están en un castillo, y Iman luchará hasta el final. Teniendo a su lado la mágica espada, y amigos que no fallarán. Las fuerzas malvadas, serán liquidados, y nunca descansarán. El universo ya está protegido, por el poder de Escoli. Entre estos poderes están en un castillo, Iman luchará hasta el final. Iman luchará hasta el final. Iman 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 Iman